Hola chicos, después de la búsqueda de Perú por varios tiempos de tipo de un Antonov 32B, llegó a Perú una aeronave de este tipo. Ellos comenzaron la búsqueda en octubre del año pasado para la Marina de Guerra del Perú, el cual adquirió en octubre del año pasado a Ural Aviat Limitada un proceso de proveer este tipo de aeronaves. Esa es la cabina para que ustedes se den cuenta y las especificaciones técnicas que les están apareciendo en la pantalla. Tuvo un costo de 3.12 millones de dólares y fue para reemplazar el avión que, si ustedes recuerdan, en el 2017 se estrelló en Perú el AN-32B, matrícula AT-530. Hay varios países que son usuarios de este tipo de aeronaves, entre ellos está Afganistán, Angola, Colombia, dentro de América Latina, los Emiratos Árabes, la India, Irak, Jordania, Laos, México, Perú. Perú tiene varios tipos, incluso hay un historial de Perú de este tipo de aeronaves. Por ejemplo, Perú recibió 4 AN-32B el año 1995, 1 se perdió en accidente en el 2004, 3 operativos. Fuerza Aérea del Perú adquirió 15 entre los años 1987 a 1995, como reemplazo a los AN-26. La idea es llegar a reemplazarlos por los C-27J Esparta. La Marina de Guerra de Perú del año 1994, el gobierno peruano adquirió dos AN-32B para la Marina de Perú, especialmente designado al Escuadrón de Transporte de ese país. Entre ellas venían con la capacidad de cargar bombas, torpedos, carga de profundidad antisubmarina. Actualmente, incluso la policía tiene 7 ejemplares en diferentes tipos de formatos. Recordemos que no solamente son esos tipos de formatos, sino que hay varios formatos de aviones, entre ellos AN-32, AN-32A, AN-32B, AN-32-100, AN-32B-110, entre otros. Lo interesante de esta aeronave es que los tripulantes son 3, tiene capacidad de 50 pasajeros, 42 paracaidistas, 22 enfermos en camilla, más 3 asistentes médicos. Tiene una longitud de 23.8, una envergadura de 29.2, una altura de 8.8. Es el tipo de aeronave que, de cierta forma, llegó al Perú. Aunque la ficha técnica que le apareció anteriormente, tiene un alcance operativo de 800 kilómetros y un alcance máximo de 2.500 kilómetros. Vuela a unos 8.000 metros de altitud y el techo de servicio son 9.500. El techo, cuando para las personas que no saben, el techo es la capacidad máxima que tiene la aeronave para volar. Así que chicos, les llegó por lo menos. Esa información salió publicada en el portal infodefensa.com el día 16 del 4 del 2020. Por lo tanto, a Perú, de los años 90, de cierta forma, ha estado operando este tipo de aeronaves.